me emocionó la actuación de River River le ganó a Defensa y Justicia jugando realmente muy bien a punto tal que el resultado 1-0 quedó bastante corto fíjense como lo analizó Horacio Pagani y el equipo de Pasión por el Fútbol River jugó al día en un partido a mí también ¡Bravo Puchi! tampoco para aplaudir es para aplaudir un hincha de boca sacándose la camiseta y siendo objetivo, muy bien ese es el fútbol que me gusta a mí, de verdad River jugó especialmente en el segundo tiempo un partido de alta jerarquía entonces, frente a esto es fútbol argentino no hay comparación con otro equipo, pero la actuación de ayer de River verdaderamente me emocionó pero hasta las lágrimas pero me emocionó lo bien lo bien que jugó la capacidad de encuentro entre los jugadores la dinámica del equipo la decisión de los jugadores de jugar bien porque esto también tiene que entenderse cuando los jugadores además de ganar los partidos quieren jugar bien bueno, River hizo esto quiso jugar bien y después coronó el jugador además aliento de contención en mitad campo los tres volantes creativos Nacho Fernández Barco y Nico de la Cruz Solari extremo por derecha Lucas Beltrán de 9 da la sensación que Enzo Pérez el gran capitán y figura de este equipo desde hace tantos años no tiene lugar cuando regrese de su lesión al respecto miren como reaccionó el negro Bulos podemos dejar esta solemnidad y decir que si no juega Enzo Pérez nada de lo que estamos diciendo es válido Enzo Pérez y Diema hay que ver si hay lugar para eso en todos los programas de fútbol del show por supuesto se necesita alguien que grite y que genere polémica No sé si va a jugar a quien saca está andando muy bien el equipo es una realidad y equipo gana no se toca una famosa frase del fútbol ¿qué le pasa? te estamos hablando del partido de ayer ayer no jugó Enzo Pérez bueno pero está fuera porque tuvo una lesión está bien el fan de Enzo Pérez lo importante de este River es un gran jugador con 37 años de este River es que tiene estructura, idea concepto de juego y no depende tanto de un jugador no tiene dependencia de un jugador ¿por qué? ¿con brillo? ¿por River? no, para esta altura y acorde al River de Demichelli da una sola ventaja brilla River brilla mi traje cuando River está un poquito más apagado me pondría algo más oscuro pero venimos brillando nunca traje gris nunca traje gris de Michele de Michele y se tiró a los hinchas de ustedes a los equipos de ustedes que agarran si yo creo que es lo que siente todo hincha de River un orgullo total por lo que está jugando el equipo que no solo gana sino que está jugando realmente lindo generando muchas situaciones de gol yo lo que le corregiría un poco es el tema de la contundencia por ejemplo el 1 a 0 quedó corto contra defensa y como queda en el retroceso porque defensa también tuvo muchas oportunidades de gol y al no meterla no lo terminó complicando pero River queda un poquito desbalanceado cuando pierde la pelota en ataque y sale la contra del rival el tema es así yo estoy hablando del partido de ayer verdaderamente me emocionó como jugó River yo estoy hablando de que River tiene dependencia no laburo de laburo de periodista entonces cuando veo un partido como juega un equipo así verdaderamente me causa la emoción futbolera bueno te perdiste 7 poños de River ahora cuando lo ve a River perdí por 5 a 1 también dije un desastre porque el tema es así también dijiste que era un tabú de libertad para River cada vez que veo un partido y por ahora no lo es tomo nota de las cuestiones porque yo ¿sabes de qué laburo? de periodista entonces como laburo de periodista 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 está picante la relación entre Pagani y Distancio me creía el juez que dice el aura romana se dice campeón a boca y pierde todos los partidos pero Román emocionó medio país no viste la gente llorando el otro día lloraba la gente Román emocionado que no pierdan el selección de cielo a tu amigo pero aparte escúchame River sacó un montón de puntos y si fuera una vuelta tuvimos un fin de extraño por el tema de la doble de fecha FIFA de la selección argentina que no hubo fútbol excepto algunos partidos pendientes de jugarse y va a seguir rara la semana porque tanto Boca como River jugarán el próximo día jueves a la noche River 19.45 recibiendo a Instituto de Córdoba en el estadio más monumental y Boca visitando a Godoy Cruz de Mendoza 21.45 imaginen el frío que va a ser en Mendoza esa noche y el fin de semana que viene también va a ser extraño porque no van a jugar ni River ni Boca debido a que tienen partido de Copa Libertadores los primeros días de la semana que viene entonces Boca aprovechará para hacer el partido de despedida de su gran ídolo Juan Román Riquelme en la Bombonera un partido donde va a jugar un Boca histórico con jugadores gloriosos contra una selección argentina donde se dice que va a estar Leo Messi Escaloni y Pablito Aymar y más jugadores pero pará Boca no está último tranquilo está más o menos Boca no está último 20 puntos 20 puntos 20 puntos 20 puntos y haber partido de Michele amigo de Michele es cíclico todo es cíclico 20 puntos cuando River se fue al descenso Boca fue campeón es cíclico esto es cíclico vamos a hablar de Blanco y Negro este es el gran momento de River hace 10 años bueno claro hace 11 se fue a la B el punto es el tema es y se la ve lo peor que hay que lo peor que hay el pollo viñolo no mete ningún bocado porque se lo comen crudo no hay nada peor en el club para un gran hijo como Boca como River ¿qué dijo? ¿qué dijo? la campana de una pelea de boxeo le pone la semifinal del domingo pero yo hablo con periodista pero refiero a vos que vos laburás de periodista hablo con periodista semifinal vos un gran relator y periodista suena parecido pero es lo mismo semifinal con final yo hablo como periodista y digo hablo cíclicamente muy bien de la actualidad de River me encantó el partido de ayer que hizo River me encantó porque a mí me gusta el fútbol me encantó la verdad yo les soy sincero en el monumental era ver a un equipo que no tenía físico rápido precisión en velocidad gambetea River yo estoy con el gambetear porque todo bien la posesión de la pelota todo bien el mapa de calor todo bien todo bien yo lo respeto pero en invierno viene bien pero me gusta porque el jugador toma la decisión y gambetea gambetea River tiene un gran técnico tiene un gran técnico quería decir esto porque lleva parece que no pero lleva lleva poco tiempo es una persona muy formada y esperó su momento no se tiró de cabeza a ningún lado es muy bueno lo que está haciendo River ese gran técnico que tiene River según vos es el mismo que le está demostrando a la señorita Barbie y a vos que ya no depende y quiero con todo respeto decirlo el gran jugador que fue en Sopérez ya River no depende gran jugador que fue lo mató Gassito pero nunca dependió de Enso Pérez porque tiene como reemplazarlo Enso Pérez no es lo que Enso Pérez le da al equipo es un tipo que la gente se emociona pero ya Enso Pérez le dio a River y la gente de River le dio tanto a Enso Pérez que ya Enso Pérez me parece no me parece para darle a Enso Pérez todavía este es el último año te fuiste un esclavo a otro yo digo River no tiene dependencia de un jugador eso hasta ahí te llego pero de verdad pero dejame dejame terminar pero decir que Enso Pérez está para retirarse no Enso Pérez tiene mucho para dar Enso Pérez no me entendiste Enso Pérez por una cuestión física no técnica que es un fenómeno y River siempre dependió de Enso Pérez nunca dependió ahora River nunca dependió de Enso Pérez ahora River no depende tanto de Enso Pérez porque tiene para reemplazar eso sí pero no el So Pérez tiene más para dar el liderazgo nunca River dependió de Enso Pérez el liderazgo no lo que dije de Enso Pérez ya faltan 4 horas para que sean las 12 si ya tenés que aclarar estamos mal no no porque entendiste mal vos yo lo que dije que físicamente esta va a ser la última temporada ¿por qué estamos hablando de Enso Pérez si Enso Pérez no jugó y Enso Pérez no está en duda yo no me animaría ¿sabes por qué hay en esta discusión? River te va a buscar allá arriba yo veo un equipo muy rápido muy moderno muy enérgico muy preciso en velocidad porque el fútbol es precisión en velocidad lo veo bien la verdad lo veo bien y ayer en la transmisión decíamos además de haber detectado en un momento a Mora decíamos decíamos así el equipo así el equipo che muy parecido a Pórez estaba igual así el equipo no tiene que entrar Enso Pérez tiene que entrar Enso Pérez el tema es quién sale por eso para mí la intensidad a mí me encanta a mí me encanta a mí me encanta a mí me encanta a todo me parece que Nacho Fernández está bien Aliendo no puede salir Solari no puede salir para mí porque se ganó la titular Solari le metió el pase gol a Nico de la Cruz para mí está jugando muy bien ya había metido asistencias a Beltrán en el partido pasado contra Banfield y también gol Pablo Solari no puede salir este equipo además yo creo que la mayoría de hinchas de River prefieren jugar con dos delanteros en lugar que con cinco volantes alguien que acompaña a Beltrán ahí en la zona bien de arriba gente me gustaría saber su opinión al respecto qué les pareció el partido de River qué opinan sobre este tema de Enzo Fernández tiene que volver al equipo a qué jugador sacarían muchas gracias por el aguante los invito a suscribirse para entrarse enseguida en las nuevas publicaciones que se vienen al final les dejo dos videos futboleros más para seguir disfrutando y ahora va una chapita futbolera chau Garnacho ya compartió equipo con Cristiano Ronaldo y Leo Messi con el portugués fue jugando en el Manchester United su equipo de la Premier League y con el astro argentino fue en el amistoso contra Australia donde Garnacho debutó en la selección argentina con apenas 18 años otros jugadores argentinos que compartieron equipo con los dos cracks de las últimas dos décadas son Gabriel Heinze Carlos Tevez Fernando Gago Ezequiel Garay Gonzalo Higuaín Paulo Dybala Lisandro Martínez y Gonzalo Piti Martínez Piti Martínez Piti Martínez Piti Martínez Piti Martínez